Y llegó el catalizador que estaban esperando los mercados, la reunión del Banco Central Europeo que aunque no ha sorprendido porque no ha tocado tipos y tampoco ha anunciado medidas extraordinarias, sí que ha sorprendido porque Mario Draghi ha hecho alusión a la QE o a la compra de activos. Una posibilidad al estilo de la Reserva Federal que ha dicho Draghi que se ha discutido entre las múltiples medidas extraordinarias que puede aplicar el Banco Central Europeo. El mercado parece que se lo ha tomado bien y el IBEX 35 ha superado los máximos anuales situados en los 10.552 puntos. Ahora ya hablamos de niveles de 11.000 puntos. Por lo demás Mario Draghi ha seguido repitiendo que los tipos se van a mantener en estos niveles o más bajos durante un tiempo prolongado y ha seguido hablando de las medidas extraordinarias sobre ellas. Ha dicho que en esta reunión sí se han discutido y entre ellas esa QE de la cual les hemos hablado.